Hola a todos, bienvenidos a Institute. Hoy vamos a resolver un ejercicio de física de primero de bachiller del tema de cinemática y el bloque de movimiento rectilíneo uniforme. Nos dicen que observemos la gráfica de posición-tiempo de la figura y que realicemos los ejercicios siguientes. En el apartado A se nos pide que escribamos la ecuación de la recta x es igual a x sub cero más la velocidad por el tiempo. Bien, pues si nos fijamos para t igual a cero vamos a tener que x es igual a x sub cero. Y fijándonos en la recta vemos que estaríamos en menos 45. Y por otro lado para calcular v, v es la pendiente de la recta así que nos vamos a fijar en dos puntos como son el c que tiene de coordenadas 8,75 y el b que tiene de coordenadas 6,45. Así que v, que como hemos dicho es la pendiente, va a ser igual a 75 menos 45 dividido por 8 menos 6. Con esto lo que estaríamos haciendo es dividir estos dos lados de este triángulo que forman c y b. Bien, así que la velocidad nos va a salir de 15 metros partido por segundo. Y por tanto la ecuación va a quedar igual a x sub cero que es de menos 45 más 15 por el tiempo. Bien, pues con esto acabamos el apartado A. En el apartado B nos pide que representemos la gráfica de la velocidad frente al tiempo. Y en el C la gráfica del espacio frente al tiempo. Así que, apartados B y C. Bien, pues en el movimiento uniforme la velocidad es una constante. Velocidad es constante. Y como hemos dicho, vale 15 metros partido por segundo. Así que si representamos velocidad frente al tiempo, vamos a obtener y aquí tenemos los 15 que es una recta. Y por otro lado, la ecuación del espacio, como sabemos, el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad es de 15 multiplicado por T. Si lo representamos, esto sería una recta cuando T es igual a cero pasaría por el origen y cuando T valga 1 el espacio valdrá 15. No sé, el espacio tiene que ser igual a 15 y cuando el tiempo valga 1 valdrá 15 metros. Así que sería una recta de la siguiente forma. Bien, pues con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.